Te dejo mi Instagram y mi Discord abajo en la descripción. Muy buena gente, un nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos a Salas Games, bienvenidos a un nuevo capítulo de DayZ para Noobs. He tardado un poco en traerlo, pero es que ya son demasiados capítulos y ya hemos visto muchísimas cosas. Así que sobre la marcha, según vaya yendo mi servidor California RP, pues os traeré todos los tutoriales que vayan surgiendo. Así que vamos a ver este. ¿Veis que estoy montado en un vehículo? ¿Para qué? Pues vamos a chocar para reparar todas las piezas del coche. Así os voy a enseñar cómo se repara un vehículo. Mira, vamos a chocarnos, por ejemplo, contra aquellas farolas. Vamos a coger un poquillo de velocidad. Hemos chocado. Vamos a salir del vehículo y vamos a ver qué le ha pasado. ¿Vale? Para empezar, mirad, el capó está destrozado, ¿vale? Y ahora miramos las piezas y tiene la batería está en buen estado. La batería es muy complicado que se dañe, también os lo digo. El radiador está destrozado y la bujía está destrozada. Y las ruedas, mirad, las ruedas también están destrozadas. Así que vamos a modificarlo. Para ello, el radiador del coche lo tiramos, la bujía la tiramos y la rueda exactamente igual. Ahora lo hacemos por el otro lado, que es la otra rueda delantera. Tengo dos ruedas de repuesto, porque sabía que dos de ellas me iban a fallar. Así que pongo esta rueda de Gunther y ya una estaría modificada. Ahora vamos a quitar la bujía, o sea, la hemos quitado, vamos a poner una nueva. Esto que estáis viendo aquí es un coche que he puesto aquí ahora y que esto desaparece en 5 minutos. Pero en mi coche real siempre tengo las mismas piezas. O sea, todo lo que veis aquí es una copia de mi coche. Es exactamente igual. Ahora, vamos a ponerle el radiador y lo tenemos que llenar de agua. Recordad que el radiador sin agua deja de funcionar y se carga la bujía. Poquito a poco vamos modificando, vamos echando todo el agua. Y creo que son unas 6 botellas y pico, más o menos. Como veis, el tema de la batería no se ha dañado. Es muy difícil dañar la batería. Y de hecho, os voy a dar un consejo que si sois nuevos en DayZ, el mejor coche que podéis usar es el Sarca. ¿Por qué? Pues porque el Sarca no tiene el motor delante. El Sarca lo tiene detrás. Entonces, si chocáis de frente con algo, que lo más normal es que chocéis de frente, no se daña el motor, se daña la parte delantera. Y en la parte delantera creo que estaba el radiador solamente. O sea, que os viene de lujo. Ahora, cogemos la llave de tubo, la ponemos en las manos y aquí nos pone reparar. ¿Para qué sirve esto? Pues para reparar el motor. Ahí lo vemos que solamente se ha dañado un poquito. Hay veces que se quedáis muy dañados. Si tenéis otro golpe con el coche, con el motor muy dañado, el coche se os va a la mierda y eso ya no se puede arreglar. Una vez que esté en rojo, ya no se puede arreglar. Así que nosotros le damos con la llave de tubo y queda como nuevo. El motor como si no le hubiera pasado nada. Vamos a poner esto aquí. La batería sin ningún problema. Cerramos el capó y ya podríamos irnos. Bueno, aquí falta una rueda. Pero os voy a enseñar otra cosita. A ver, ¿dónde está la rueda? Aquí. Me pongo esta rueda. Le vamos a pegar un tirito para que veáis que también la rueda se puede reparar. Ahora sí, nos ponemos el kit de reparación de ruedas, que es este rojito que se encuentra sobre todo en los trenes. Ahí se encuentran apuñados. Nos venimos a la rueda y nos ponen arreglar. Esto es, por ejemplo, si pillamos algún bache o una colisión no tan fuerte como la que habéis visto, porque la que hemos visto, habéis visto que se destrozan las ruedas, la vamos arreglando y quedaría tal que así. Quedaría engastado. Es como la ropa. La ropa cuando se os gasta muchísimo, la reparáis y lo máximo que te deja es engastado. Pues la rueda exactamente igual. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, con el motor del vehículo te deja solucionarlo, pero al tope. Te deja dejarlo en pristine. Y eso es muy bueno. Ahora cogemos así, le quitamos la rueda. Imaginaros que la rueda estaba gastada y no destrozada. Y nos quedaría la rueda reparada. Más o menos bien. Y ya está. Podríamos coger nuestro vehículo e irnos. ¡Qué pesadilla! Venga, túmbate, hija. Vale, con este poquito que hemos dormido me sirve para despedir el vídeo, pero antes os traigo también otra pequeña cosita. Esta barrita que veis aquí es la masilla epoxi. También, igual que el kit de reparación de ruedas o el kit de reparación eléctrico, aparece en trenes. Así que, con esto en la mano, nos vamos a ir a partes del coche. ¡Ojo! Partes del coche que estén dañadas. Como, por ejemplo, algún lateral. O, por ejemplo, lo que hay encima de la rueda. Cosas así. Porque con esto sí que lo podemos arreglar. Veis, mira. Aquí, por ejemplo. El capó está destrozado. Esto ya no hay arreglo. Pero este lado, que lo veis aquí, que ya está gastado, nos pone reparar. Así que, le damos con la masilla epoxi. Reparamos otra vez. Y se queda perfecto. Se queda en verde. Lo mismo pasará en el otro lado. Porque si ese se ha dañado, este también. Ahí está. Le damos con la masilla epoxi. La masilla epoxi es exactamente igual que las vendas. Se va gastando con cada uso. Que, de hecho, ahora desaparecerá. Listo. Y ya tenemos las dos partes delanteras laterales completamente nuevas. El capó es imposible. La parte delantera, lógicamente, es imposible también. Pero ya teníamos el coche perfecto para usarlo. Le hemos echado la bujía, el radiador. Se lo hemos puesto absolutamente todo. Y ya está. Y ya podríamos irnos con el coche a tomar por culo. Y otra última cosa que deberíais saber es que a partir de esta nueva actualización, las baterías se desgastan. O sea, no el estado de la batería, sino la batería en sí. Veis aquí, por ejemplo, que ya tiene menos batería. ¿Por qué? Pues porque se ha consumido. Se ha gastado por el uso del vehículo. Que manda cojones también que se haya gastado tanto con el pequeño trayecto que habéis visto. O sea, que es que no lo he usado más a este coche y que lo acabo de spawnear. Ahora, vamos a cargar esta batería y así os enseño cómo no necesitáis lutear 3.000 baterías diferentes para que vuestro coche vaya funcionando con respecto, pase el tiempo. ¿Qué coño? Aquí. Veis que al generador le he echado gasolina, ¿vale? Le ponemos una bujía al generador. Ahora, con el cargador de baterías, que esto se encuentra en los trasteros de las casas, o en los garajes, al igual que el generador, lo conectamos. Y lo ponemos, por ejemplo, aquí. Elegimos la ubicación. Ahora, encendemos el generador. Bajamos el volumen. Encendemos el cargador de batería. Cogemos la batería de coche en las manos. Y nos pone conectar. Le damos a conectar. Y ya se estaría cargando la batería. Ahora, poquito a poco, vais a ver que la batería va corriendo hacia la derecha. Y se va recargando. Una vez que se recargue, pues la pones en el vehículo y la batería estaría como nueva. No el estado. Pero, ojo, porque no se arregla así la batería. Así lo único que hace es cargarse. No arreglarse. Así no se repara. Así, con el cargador de batería, solamente os harían falta, por ejemplo, dos o tres baterías para que estéis tranquilos. Una, para meterla en el coche. O sea, para colocarla como batería, como su función indica. La otra, como repuesto en el inventario del coche, en el maletero. Y otra, en vuestra base. Así, podéis ir intercambiando entre tres. Que se me gasta una, pues dejo una cargando, dejo la de repuesto, la pongo. Y la que tenía guardada en una tienda o en mi base, la vuelvo a poner en el maletero del vehículo. Y así vais rotando las tres baterías. Así que, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.